Nuevas manos, moviendo la pintura Y un movimiento sexy Y es el ritmo nuevo que tengo para ti Nuevas manos, moviendo la pintura Y un movimiento sexy Y es el ritmo nuevo que tengo para ti Y es el ritmo nuevo que tengo para ti Y es el ritmo nuevo que tengo para ti Y es el ritmo nuevo que tengo para ti